Hola a todos y bienvenidos al Caliente Ninja Cuchillero Revisa Equipo En este video voy a mostrarles la actualización del kit y los editamentos que tiene la funda del machete de Tramontina Como pueden ver En el próximo video, bueno el video siguiente a este, van a ver lo que son las pruebas Que había quedado pendiente hace casi 3 meses Faltaría una semana y ya se cumpliría los 3 meses de cuando había mostrado la última utilización de este kit Y había dicho que iba a hacer las pruebas Bueno, es mejor tarde que nunca Ya, empezando por el pouch, sigue lo mismo La navaja book Que esto lo voy a bajar por aquí 2 metros de cuerda La lima Y aquí ya hay una pequeña diferencia Esto antes tenía, estaba adentro, bueno, el fósforo, el encendor lo agregué de hierro Todo lo demás lo que era los fósforos, había mucha más cantidad y los rascadores y todo Había otro rascador más aparte Estaba en una latita de las típicas pastillas para poder endosar, té, el té, el café, todo eso Y por el consejo de, que dio el compañero Supervivencia Civic Me aconsejó de poner lo que es encendedor Me quedaba solamente uno de estos Así que dejé el otro fósforo para poder utilizarlos en la madera como yesca en caso de que se humedezca En todo caso, teniendo el encendedor se pueden encender lo que es, aunque los fósforos no funcionen Se pueden encender con los fósforos Con el encendedor se pueden encender los fósforos bien Le dejé, si no recuerdo mal, unos 10 o 12 fósforos de seguridad grande Saqué todos los fósforos pequeños Ya que teniendo un encendedor ya no hace falta Tienen la misma cantidad de las bombillas, pajitas o botes que tienen adentro de algodón con alcohol Y tienen las mismas tres velas de compañero Que está con el escobrito Y en bolsacitos Sacando lo que es los clips Voy a ponerlos en el cinturón Acá se puede ver lo que es el aditamento en cuerda y todo eso Esto no lo recuerdo, se lo mostré en algún video anterior En verdad yo no lo sé Pero había cambiado algunas cosas de lo que es la cuerda Tiene 10 metros de cuerda de 3 milímetros Los 10 metros continuos no son en trocitos Esto, si no lo recuerdo mal, son 5 metros de cuerda que venían con el cuchillo Náutica Platón Sigue con la misma cantidad de cuerda de 1 milímetro de esta color blanco que se ven a ver aquí Y si no lo recuerdo mal, también tiene la misma cuerda que es de algodón con la fibra sintética que va por dentro Se saca un poco de lo que es la camisa de esta cuerda y se puede utilizar como yesca Lo nuevo que le puse, y fue ayer, me demoré una buena cantidad de tiempo Como se puede aparecer aquí, esta cinta Esta es la cinta, la típica que utilizan los pintores Puedo poder poner las murallas en caso de que cuando es momento de pintar para no pintar partes Que ellos en verdad no se necesitan pintar para los detalles y todo eso Le puse 5 o 6 metros, una buena cantidad para poder tener Esto se puede utilizar como yesca o para poder pegar cualquier cosa Y cerca de 2 metros de cinta americana También puede utilizarlo como yesca o arreglo de equipo Bueno amigos, básicamente eso es lo que quería mostrarles Lo que es la actualización del kit En el siguiente video voy a mostrar lo que es el... Las pruebas del machete de taramontino Bueno amigos, si les ha gustado este video Pueden dejar su like, comentar, compartir Y nada, nos vemos en un próximo video Un saludo ¡Gracias!